Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos y es amigo Bill Estamos en SnowRunner nuevamente, vale? Después de haber pasado una misión tan larga como lo fue Se lo come a mi hoyo con dignidad, como siempre Después de haber recuperado pues básicamente lo que es Todas las maderas que nos pidieron Vine a esta parte, vale? De la prospección petrolera Porque se supone que aquí había un carruaje Una montacarga, como se llama? Teníamos por ahí un transporte que teníamos que venir a recoger Entonces ya nos hemos movido hasta acá, vale? Me llevé la camioneta con gasolina porque pensé que íbamos a tener algún trabajo aquí Pero al final no, entonces vamos a ir ahora si por fin Vale? Por fin vamos a dejar aquí la tienda de remolques Vamos a dejar el remolque ese que encontramos Vale? Y posteriormente nos vamos a ir ahora si a la presa de Smith Que básicamente sería el nuevo mapa Así que nada, vamos a darle y vamos a tirar para adelante Y vemos que nos toca, no? Venga, vamos Venga Uy A uno La verdad que la misión de los troncos Estuvo bastante interesante, vale? No la mostré Completamente porque fue una misión de prácticamente Más de tres horas Y era complicado Pero el nuevo mapa pues si lo estaba esperando precisamente para mostrarlo Ya creo que en el capítulo Prácticamente en el capítulo 8 Ya prácticamente de la serie Pues ya prácticamente vamos al siguiente mapa Ya vamos bastante bien equipados Ya vamos bien mejorados las cosas Entre otras cositas Entonces vamos a ir al nuevo mapa En ese nuevo mapa estuve revisando Prácticamente que hay muchas más mejoras De las que había en este mapa Entonces vamos a terminar mejorando más camiones Además hay un nuevo camión Que es el primero que vamos a intentar rescatar A ver si logramos rescatarlo a la primera Vale? Que no sé si es un buen camión Porque no recuerdo que lo fuera Vale? Y hay otro Que también es bueno Pero ese es bueno solamente para asfalto No es bueno para lo dasal Entonces es una pena porque Podría ser bueno Y realmente no nos sirve por esa razón Vale? Aquí Ah, me voy a ir mejor por acá Me queda más cerca Venga Vámonos Pues vamos a ir a dejar este Este ¿Cómo se llama? Vamos a ir a dejar este arrastre Para que nos dé un dinerito Sigue siendo dinero extra Vale? Estaba tirado por ahí En la prospección Y bueno Dice La que el de cargas pesadas Era el Cap 6 o 5 Eh, creo que era el de El No me acuerdo Pero el El último que te subí Ese tiene nombre Le puse nombre al capítulo Era Era de recogiendo cajas O algo así decía En las montañas Algo así tenía nombre Chris Así que ya no tienes que inventarte El nombre Y este que estoy grabando Ahorita prácticamente Es este Se va a llamar La Presa Smith Básicamente Vale, aquí Creo que hay una bajada Si no me recuerdo Vamos a ver Y aquí está la bajada Recogiendo la mercancía Sospechosa También Ese hubiese sido Un mejor nombre Si vinieras A los streams Pero como lo vienes A los streams Vamos a dejar esto Por acá Uy, uy, uy Que nos volteamos Nos volteamos Venga Le dejamos esto aquí Realmente no nos sirve Llevarlo Vale No se puede vender El remolque necesario Para el objetivo Vale Entonces Este remolque Nos lo traímos Y es para un objetivo Me cago en la puta madre Que lo paro A ver Vamos a ver De qué objetivo es Porque Ya valió madre Bueno Los traímos para acá Y es de un objetivo Somos todos unos loquillos Vale Este hay que entregarlo ¿Dónde? Ah, no Ese es el del taladro Taladro de la petrolera Está ¿Cuál es este, pues? Fadider Dice Estás choto Y serás choto Equipo de propensión No es Que no es Instrumento de desarrollo Propensión Tampoco es A ver Lo más vital Usando la gota Lorna Cemento para la región Bienvenido al árbol de Beard Carga de barco Black Cuando es la Predescarga De las 5-2 El domingo Debería ser Más o menos Remolque con cortina Bueno Pedido de combustible Tampoco Reservas para limpiando Remolque de mantenimiento Es este, vale Vale Este se lleva ¿A dónde se va a llevar? Ah, vale Está bien Está bien que me lo lleve Vale Es en la presa Hay que entregarlo En la base Base logística De la presa Smith Vale O sea, básicamente Está bien que me lo lleve Está bien, está bien No nos salió mal la jugada Vale O sea, todos nos han Debloqueado esa misión Pero Pues prácticamente Ya no nos llevamos Así que ya lo podemos Dejar prácticamente allá Así que es un Ganar-ganar, vale Estuvo bien que lo hayamos Pasado a buscar Dice Sacaron un avance De chasca Por si acaso Ya, ya lo reaccionamos Hace un momento Y me enojé mucho Es más, hasta le puse Mi reacción enojada Le puse de título O me reviven A la A la pinche hermana De chasca O se van a la verga Los de mis hoyos Los voy a odiar Para toda su vida No, pero ya sabes Cuáles son Faded, no mames Pareces nuevo Brian Sánchez Dice Hola, buenas noches Es el mismo juego Que jugó en la mañana Sí, sí, es el mismo Es el mismo Nada más que ahorita Voy a ir a otro mapa ¿Vale? Entonces vamos a sacar Esto aquí Uy, lo malo es que no saqué Bueno, voy a traer La camioneta Dice Era un flashback O se la estaba imaginando XD Faded Dice Soy nuevo XD Sí, tranqui No pasa nada Vale, vámonos a la presa Smith Dice Comen al nuevo Funen al nuevo Vale, chicos Bienvenidos a la presa Smith Vale, ese camión Es el que vamos a recuperar ¿Vale? Prácticamente es un trailer Pero es un trailer viejito Vale, presa Smith Ahí está Nuevo mapa ¿Vale? El día de hoy Vale, ahí empezamos ¿Esto es el nuevo mapa? Está totalmente oculto ¿Vale? Pues ya os digo Que conozco Varias de estas zonas Vale, entonces Ahorita Ya te edite ambos videos Gracias, Chris Ahorita vamos a ir al centro De servicio Y aquí debe de haber Una zona Donde seguramente Podramos Este Dejar este ¿Cómo se llama? Lo diré Podamos dejar Acá Para cambiar Remolques ¿Vale? Entonces vamos a empezar Vamos a ir por la camioneta Para explorar Porque sí que vamos a necesitar Explorar Necesitamos activar Las zonas Para poder ver ¿Vale? Vámonos Aquí está Aquí está Precisamente La zona de roca Que les contaba Hace tiempo Está en este mapa ¿Vale? Vamos a intentar Pasar por ahí En esa zona En algún momento Y vamos a pasar Una carga Muy muy grande ¿Vale? Por ahí Es una misión suicida Y ojalá Espero que me vuelva a salir Como me salió La primera vez Que lo hice ¿Vale? Pero es complicado Pero de todo Porque no hay puntos De agarre ¿Vale? Ahí es Entre remolque Y camioneta Entre dos Tres camiones Tuve que hacerlo Y sí Hubo uno Que se me cayó Al río Básicamente Pero lo logré sacar ¿Qué le dices Un sordo A otro Un mexicano? ¿Qué le dijo Un sordo A otro mexicano? No entiendo ¿Por qué un sordo No puede hablar? ¿Cómo? A ver Deja ver el chat Porque Tengo el chat Del streaming Pero no tengo El chat Del ¿Qué le dice Un sordo A otro Un mexicano? No entiendo O sea Formula bien Tus preguntas Muchachos Formulas como El orto Vale Aquí está mi taller Vale Taller descubierto Venga Ah pero no me puedo ir Porque tengo que Desacoplar Vale Esto de aquí Es de misión Así que vamos A echar reversa Vamos a dejarlo Por allá Vale Vamos a ir a meterlo Por casa de la fregada Por acá A ver Cristóbal Gamer Dice XT Dice Es que estoy Escribiendo Con una mano Pero si te vas A pajear hermano Y ver el stream No lo digas No seas jugo Este cabrón Aquí nadie quiere Saber tu cochinada Sucia Eres terrible No name Vale Vamos a dejar Este por aquí Vale Vámonos Dice Como que pajear BTM Me estoy comiendo Un pan Y con la otra Lo agarro Oh Que onda pues Que forma Tan rara De pajearse Vas a comerte El pancito Con lecho O que Dice Con uno Lo estoy agarrando Y con otro Me estoy comiendo Un pan What the fuck Que pedo Uno no es Estamos un poquito Sueltos ¿No? Ay Vuela Vuela A ver Mapa global Río negro Venga Necesitamos Ir Acá Dice No Transporte Explorador Este Vamos a llevar A la camioneta A río negro Dice Vale Vámonos Ya sé Que estás comiendo Joder Te estoy tocando Las pelotas Muchacho Si no te has dado Ajay No tengo combustible Ahora sí Vámonos Dice Me acabo De auto Papear Que pedo No No reversa No No reversa No coño Venga Vámonos 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 A la nueva zona La Mobile Mucho frío Mucho frío Mucho frío Esta noche Venga Ya subimos El clima Vámonos 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 Pero de que sale Va a salir Va a salir Hija Hija Estamos en un rodeo Mira Loco Como brinca La camioneta Cristobal Gamer Dice Que cosa El drip marketing De Mawica Ya no debería Tardar Por cierto Chicos Nos van a dar En teoría En las 5.3 Ya salió el primer mensaje Que no les he hecho video de eso Vale Al parecer Nos van a dar El Este Nos van a dar El viajero Vale El viajero De fuego Por fin Después de las 5.3 O sea que Ya quiero que se vaya A las 5.2 Y que venga A las 5.3 Ya al fin Ya empezaron A salir datos Del viajero Del viajero De fuego Del viajero Del viajero Pero todavía Son datos escasos Nada más Se confirmó Ya que Va a salir Nos van a dar En las 5.3 Cristobal Gamer Dice El drip marketing Sale siempre Los lunes Así que en teoría Si no sale El viajero Con drip marketing Que no creo El viajero Dentro Digo juego Porque nunca ha salido Vale Puede que esta vez Lo haga Dice Mucho hate Para el viajero Pero espero No sorprendan Bueno Es un personaje Gratis más Con el cual Vas a estar jugando Un mes Velo de esa manera Y después de un mes Le vas a escupir En la cara Cuando tengas Amagüica Y ya está Listo O si No sacas Amagüica Pues bueno Te quedará Tremendo personaje Para que te diviertas Vale Cristo Valga Dice Ojalá Ojalá El viajero Si sea decente Porque si no La fe En el viajero Si se va A perder De verdad Dexty Algo así Vale Vamos a dejar El El pinino Este que traigo Atrás Meramente Vamos a dejarlo Por aquí No Es acá Perdón Vale Vamos a sacar Uno nuevo Ah no No voy a dejar No No Espérame Voy a dejarlo Y luego vengo A buscarlo Ahí está Vamos a darnos Vuelta con la camioneta Vamos a meter A mejorarla Porque sé que Si hay mejoras Ahorita Para la camioneta Vamos a ir a buscar Me quedó Un Un ¿Cómo se llama? Un Un arrastre En el mapa anterior Al viajero Ya le toca Su power Antes de ir A SNS Vale A ver Vale No nos han salido Ningún motor Estos motores Están aquí En esta zona Si no mal recuerdo ¿Vale? Así que Uno de estos Tenemos que encontrar Aunque ya tenemos El personalizado Podemos encontrar Uno de estos ¿Vale? A ver De aquí Caja de cambio También Autovía ¿No? Suspensión elevada Neumático Es lo que nos ha de haber salido Ahorita Mira ya nos salieron Los de Los de Para barro Vale Estos son los Got Con cadena Son para la nieve Pero los más chingones Del juego Son estos ¿Vale? Los de barro ¿Por qué? Porque todo el tiempo Vas a estar metido en el barro Si bien en la carretera Vas a ir como el culo de lento Lo más chingón Es tenerlos en barro ¿Vale? Así que venga Vamos a comprar estos Vendemos estos de aquí Que ya no nos sirven ¿Vale? Y A ver ¿Qué otra cosa? Cabestrante Sí Recuerdo que teníamos cabestrante Joder macho Cabestrante Vale Tenemos el autónomo Por si se nos voltea Bloqueo Activable Entonces no lo tenemos Explora la región Tenemos que encontrarlo Vale Nos falta este De fondo alto A ver Ya tenemos Ah mira Ya tenemos También el de ruedas Y combustible Ah pero nos falta el último Este es nivel 14 Uf Depósito de combustible 80 Realmente no No vale la pena Nada Pues nada Así Entonces vamos a guardar esta Vamos a sacar ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Será que lo vendí? Creo que sí Vendí el chiquitín Vamos a ir por Entonces Vamos a ir a global Porque me hace falta Una carrocería Que no he ido a buscar Vale Está aquí Y está Miren Pero esta no sé Si es de misión No Mira No es de misión Es un semirremolque Entonces vamos a ir a buscar Un camión para sacarla Y entregarla Vale Vamos a comprar un camión Vamos a llevárnosla Ah mira El scout está aquí Vale Es que estos están aquí Ya entendí Tengo que retener Ahí está Vale Hay que retenerlos Para enviarlos al otro mapa Ya me acordé Vale Este es el camión Vamos a ponerle personalizado ¿Era alto o era abajo? No recuerdo Semirremolque No Es normal Es este Vale Venga Vámonos Vamos a Vamos por ese Acoplamiento Y nos vamos Vale Ahora si por fin Al otro mapa Venga Vamos a llegar rápido Porque como no llevamos carga Vamos acá Vamos en putiza ¡Oh! ¡Oh! Si no es de este, debe ser un arrastre de camioneta o algo así, seguramente Pero no creo Ojalá y esperemos que sea este, ¿vale? Porque si es el otro, estamos jodidos, ¿vale? Hay que volver a regresar todo otra vez para cambiar esa chingadera ¡Oh! 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 Vale, ah, qué bueno que sí era el correcto ¡Vámonos! ¡Vámonos! Necesitan materiales, yo se los llevo, no pasa nada ¡Vámonos! 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 por si nos hace falta materiales y vamonos a explorar y 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 vamos a dejar esta por aquí vale venga vamos a ver si hay algo que personalizar no cajas no suspensión no neumáticos todoterreno ah si mira no tenemos todoterreno interesante teníamos multiusos vale este es mejor me gusta como se ve este vale ya está cabestrante mediano extendido 11.000 vale 11.000 vale nada podemos esperar todavía vale ok ok vamos a sacar al chiquitín donde está el chiquitín ah vale hay que detener seleccionar como hago para bajar un un carro ah vale almacén de camiones vale desplegar ah vale tengo que desplegarlo en un espacio vacío hay que almacén de camiones ahí está venga 1 2 3 4 venga vamos con el chiquitín vamos a ver si hay algo que personalizarle el chiquitín nada ya tenemos la máxima caja nos falta la elevada esta por aquí neumático nos falta mira ya tenemos uno vale cabrestante ya le compramos el de explorador autónomo hay cambios no lo necesito tu escape esto si nos interesa para el agua vale para que no se ahogue pero bueno venga pues ya está vámonos con el chiquitín que tiene suficiente gasolina vale vamos a sacar de todos modos una de gasolina para llevarla con nosotros no debería darnos problema vale dame un segundo es la de gasolina 900 litros explorador con gancho modelo diseñado para la conducción todoterreno remolque de servicio de exploración transporte de combustible explorador vámonos venga vamos a ir primero a que torre a esta no la más cercana no a ver la más cercana es esa deja hey la más cercana es esta entonces vamos a entrar por aquí y tenemos que ir hasta acá agua a ver a ver aquí y luego acá a uno venga esa esta bajada creo que es complicada si no mal recuerdo como siguen ahí o ya se fueron aquí ya se fueron si esta bajada es complicada sobre todo este pedacito de agua mira nivel de agua peligroso sobre todo para este carrito es peligroso porque todavía no tengo la toba entonces se me ahoga mira hasta para un camión grande es peligroso aquí venga venga ahí vamos ahí vamos vamos venga 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 la bronca aquí es que es una bajada en caída si no me recuerdo está de aquí y hay piedras no se puede voltear fácilmente aquí ya sabía yo cuidado una bajada muy complicada por todo porque está curviada vale vamos venga ya bajamos uy que me vuelco cuidado tengo el pinche freno a puta madre estar feo la ventaja que ya tenemos el cabestrante autónomo vale o sea aunque nos volteemos no necesito que venga ningún camión a rescatarme vale en teoría si tengo meramente un árbol cercano uy cuidado ya cuidado 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 tranquilo tranquilo casi miro venga a uno para ello una estación de gas de gasolina vamos a ir ahorita para allá ahora estamos ya a la caseta de exploración es la que nos interesa ahora estamos ya a la caseta de aeropuerto vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver un primer observatorio venga el primer observatorio venga Vale, ubicación de mejora descubierta Mejora descubierta Ah, vale, hasta allá Trabajos, vale Necesitamos remolque perdido Necesitamos ir acá Loco, mira esta bajada Joder, weón Me voy a meter en la loca del lobo, cabrón Pero bueno Vamos a ir para acá Vamos a agarrar esta de aquí A ver dónde está la entrada Aquí 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 Esta es una bajada empinada, cabrón Les va a gustar Esta zona les va a fascinar, chicos Les va a fascinar Esta zona es guapísima, weón Eso sí, es jodida para bajarla Pero todo porque por aquí tienes que rescatar a un camión Y es complicadísimo subir por aquí, weón Realmente lo complicado de aquí es esto, vale No es que sea difícil Lo que pasa es que tienes que bajar con dos huevos en la boca, vale Básicamente ¿Cómo es dos huevos en la boca? Bueno, básicamente tienes que bajar despacio Porque es una pendiente en bajada Cualquier cosita Mucha velocidad puede hacer que te vayas a la mierda, literalmente Es una puesta en prueba de los frenos, vale Y sí Si se lo preguntan que si un camión puede bajar por aquí Sí, sí, sí lo puede hacer, vale Vale Y sé que sí lo puede hacer porque yo ya lo hice, vale Pero es totalmente complicado Y para subir ya ni hablamos, vale Para subir es otro pedo Uy, cuidado Uy, cuidado que me volteo Vale, por más que traiga los frenos puestos, el carro se va, vale Vale, ya estamos abajo prácticamente Ya, ya estamos abajo Y aquí ya no hay pedo Ya prácticamente estoy en el piso Aquí realmente lo complicado es nada más pasar este pedazo El problema es que no sé si el mono este va a aguantar el agua Se me va a quedar botado Vale, creo que no paso No, no paso Joder Venga Ah El problema es que el auto es muy bajito, vale Este carro todavía no tiene la opción de altura Entonces, como no tiene la opción de altura Pensé que no tendría problemas Pero al parecer sí que tiene problemas Entonces vamos a usar el viejo truco De subete a las rocas, vale Las rocas En teoría no tienen Este, ¿cómo se llama? No tienen Vale No tienen problemas de agarre Entonces puedes pasar por ahí, vale Venga, vámonos Es un viejo truco De cuando jugué por aquí Entonces es fácil de hacerlo Eso sí Esta zona es un jodido cabrón Ay, Dios mío Como no tengo la parte de alto Es muy jodido, vale Brinca mucho el carro Hay que tener cuidado de no voltearse aquí Porque si nos volteamos aquí Cuidado, vale Vale, viene una zona un poquito Muy mojada Vámonos Déjenme buscar la entrada ¿Dónde está la entrada? Acá, vale Y de aquí hasta arriba, vale Cuidado Esta zona también es un dolor de cabeza, vale En teoría no deberíamos tener problemas Puesto que en tierra el carro va bien El peor es que no está alzado, vale No tiene la parte alta Si nos metemos a un agua Muy profunda Vamos a comer chorizo, vale Prácticamente Pues vamos a tratar de evitar las zonas Con mucha agua Lo más posible Para no quedar expuestos Era lo que acabo de decir Y va y se mete el hijo de puta Ah, bueno Me encontré Meramente un arbolito Suerte que el arbolito ese estaba ahí, vale Eh, que ya no paso Ahí está Venga Vamos Perfecto Vale, vamos a terreno alto Entonces ya no debería haber tanto problema Eh, 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 eh No te me vayas a voltear, cabrón Venga Cuidado con esta zona Cuidadito que nos volteamos Cristóbal Gamert Uf, cuidado Bienvenido al árbol de Vir Lo que te perdiste, Cristóbal Todo lo que tuve que bajar de la pinche montaña esa Vale, hasta aquí Vale, aquí totalmente todo derecho hasta arriba Ah, no, pero Aguanta Que la chingadera está hasta aquí Joder Está aquí arriba ¿Y cómo llego hasta allá? Ah, vale Debe ser por acá No, pues por ahí no paso Toma Putazote Vale, hay que subir por aquí ¿No tenías otro mejor lugar donde poner la pinche torre? Cabrones Joder, machos Venga Mapa Vale, hay mejoras Podemos conseguir una aquí Dice ¿Qué pedo? Si estaba editando Vale Vale Tenemos gasolinera Tenemos peñascos aquí Una camioneta Otra mejora Dice ¿Para qué me hablabas? Nada Para nada Yo para nada Vale Tendremos que ir Por la mejora El problema de ir por la mejora Es que tendremos que ir a baja Ah, tenemos que ir para acá No sé si la ruta de abajo será la mejor Entonces vamos a regresar por donde venimos Vamos a irnos recto Vamos a llegar aquí Vamos a subir aquí Y vamos a ir como carajo Recogemos la mejora Luego trataremos de regresar por donde venimos O por donde fuimos Llegaremos hasta acá Y a ver qué pasa Esa misión de necesita arreglos Que me acaba de salir ahorita Es el camión extra ¿Vale? Que les decía Para darme problemas Esta mierda Venga pues Me tiro por aquel lado ¿No quieres por un lado? Pues por el otro Cabrón Voy a repostar Para que Venga de bajada Es más fácil ¿No? De puta Debajo del mar 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 Por acá Por acá Vale La torre parece ser Que es por abajo Pero hay que ir por esa mejora No sé de qué sea Pero es una mejora ¿Vale? Me quedé en ruta Así que hay que ir a buscarla Y sé que el otro camino Se junta Así que Más adelante se junta Así que puedo ir Al otro camino Y tranquilamente volver El pedo de la mejora Es que precisamente Está en esta montañita ¿Vale? ¿Qué me estás contando? Que no tengo la fuerza Para subir ahí Joder Ah, ya decía yo No, pues no Se quedó ahí Que me estás Container Muchacho El puto amo No, no voy a llegar Hasta arriba Ey, no me dejes mal Cabrón Vamos ¿Puedes? Venga Un kit diferencial De bloqueo de proporción Dice Puedes utilizar Mostrar camiones MS Vale Prácticamente Ok Una mierda Porque no usamos Ese camión ¿Vale? Se mejor asqueroso Vale Bajamos por donde venimos Cuidado con la roca Un bit ¿Qué? Bien ¿La capoe ¿La capoe Bien 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 priests voy a tener que dar vuelta por acá porque la pinche carga no da vuelta por donde yo quiera a dar vuelta aquí pero que me estás contando que había ahí una pinche roca o que carajo bueno muchacho avanza tú puedes vamos venga puta le cuesta y eso que tiene el mejor motor no pues no da más joder ruta tan fea bueno al menos no hay tanta agua y y y y y venga llegamos al observatorio en teoría claro claro y y y y y y no no estaba el observatorio aquí pues más abajo ya no recuerdo en fin avancemos que te vas a un lado cabrón pero que coño te pasa cacho por favor joder que ruta tan más fea loco eh que me volteo eh que me volteo dios para estar fea esta calle bon pero fea con ganas diantre recordaba que era jodida pero no tanto que me volteo y 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 Gracias. Vale, hay que buscar hacia dónde está la otra torreta. Uy, chale, ¿estás de qué lado? Ah, bueno, podemos irnos directamente por detrás. Venga, qué bueno que nos fuimos por la ruta de abajo. Venga, pues atravesamos la de aquí. Uy, que me vuelco. Ya sabía yo que me iba a terminar calando, hijo de puta. Estaba muy empinado y debía agarrarlo al otro lado. Vale. Suéltate, hijo de puta. Uy, ya valió madre. Ahora sí está complicado. Como estaba puesto hace rato, era mejor, ¿vale? Mora, bienvenido al árbol de Bird. Mora, dice, agárrate del árbol de abajo. Madre, ¿eh? Madre, ¿eh? Madre, ¿qué tal? No. Matre. Madre, ¿eh? Madre, ¿eh? Madre. Madre, ¿eh? Madre. Madre, casática. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Venga! ¡Oh! Lo bueno es que caímos en una zona donde había árboles, así que no hay tanto problema ¡Oh! ¡Que me lleva a la...! Vale Ahora, necesitamos... No, porque no podemos dejar nuestra reserva de gasolina por ahí botada ¿Vale? Ahí voy, ahí voy, ahí voy Eso justo estoy arrastrando, ¿vale? Pero no me la puedo meramente amarrar ahorita, porque estoy en una zona donde no puedo, ¿vale? Está amarrada por una cuerda, pero no puedo Míralo, míralo Tengo que llegar a una zona alta, de plana, donde ya la pueda amarrar a mí Venga Venga No, pues no Vale, ya está agarrada, venga Y se le pueden poner más altas, pero no se las he puesto Porque no tenía suficiente dinero para gastar Ahora ya tengo, pero no se las he puesto A su madre Venga Vale, equipo perdido Prepara el camión Hay que reparar este camión y llevarlo Umbral ¿Qué sigue? Este también es gratis, pero este camión es una mierda Ese no vale la pena conseguirlo Vale, de aquí a dónde vamos Hasta luego, hermano No, aquí me voy a hacer pájago Literal Porque esto de aquí es totalmente pantano Ni cómo pasarlo Sobre todo porque yo me... O sea, el camión que cargo es... Se ahoga Complicado Recuerdo que alguna vez pasé por aquí, Bon Pero no recuerdo por qué Dice Hay camiones para ese tipo de terreno Sí Esto es todo terreno Venga, pues nada Bajemos Salgamos de aquí Luego aquí Luego aquí Luego acá Y que Dios quiera lo que sea que pasemos aquí, ¿vale? Para salir del otro lado Porque hay que llegar hasta la antena de aquel lado Me faltan dos Bueno, tres Dice Black, pero ya viste esa parte en persona Ya, ya la he jugado antes O sea, ya sé cómo va, ¿vale? O sea, ya no me acuerdo muy bien, pero... O sea, va bastante... O sea, en general los puntos más importantes sí me acuerdo Si te refieres a si había jugado... Lol, ya no tengo gasolina Mora Dice Yo creo que sí se puede pasar Sí, en teoría sí El problema, vuelvo a repetir Realmente del carrito ahorita Es que a este le falta... Es bueno para explorar De hecho es el mejor actualmente Hasta ahorita De los dos que tengo es el mejor para explorar Porque es pequeño y puede pasar por varios espacios El problema con él Que no tiene todavía torreta de agua Le falta la suspensión No, no, no Le falta la torreta de agua O sea, la torreta del motor alto Es decir, para que el motor no se ahogue Y tiene una de dar vuelta Malísimo Que da ganas de meterle dos cogotazos ¿Ves? Por más que quiero dar vuelta no puedo No me deja el hijo de su puta madre Bueno, pues vamos a hacerlo como tú quieras Aclaro con eso pasa fácil Bueno, pues me la pelas Uso el cabestrante y ya doy vuelta, cabrón Es que no da vuelta Por más que quiero no da vuelta el cabrón Y es por el remolque también Tiene que ver mucho el remolque Mira, por acá pudimos haber pasado tranquilamente Yo me fui y me metí por lo más difícil Mira, por aquí pudimos haber venido tranquilamente Sin pedo No, pues elegí la zona más difícil Es por la carga Sí, es por la carga Que no me deja dar vuelta bien Lo sé Venga La carga te limita muchas veces Este El 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 viraje del volante De hecho el peso que tengo en el auto Es precisamente por Por los litros de gasolina que traigo ahí Bueno, es que te dije que agarraras el árbol Se abajo porque con el de arriba no se podía Es que con el de arriba se podía Pero cuando 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 recién estaba yo volteado Pero como me volteé totalmente Pues ya no se podía Ya no había para dónde pues Pues de todo modo Eso tenía que ser Por algún lado tenía que salir Porque tenía que soltar el 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 remolque No lo quería soltarlo Porque luego si lo sueltas El remolque agarra vida O sea, se va solito pues Y si tiene mucho peso en esa zona El remolque se va O sea, se va hacia abajo Para rescatarlo Es un pedo ¿Vale? Yo no quería perderlo Porque todavía me falta Zona por explorar O sea, perderlo no era una opción Y se come otro árbol Hijo de puta Por más que le viro Ahí se come otro árbol Por eso no me gusta esta camioncita Porque no gira mucho La camioneta sí que gira más Se nota Lo que pasa es que la camioneta Brinca más ¿Cómo haces en ese caso Que se te acabe la gasolina? Traigo gasolina arriba De hecho si te fijas Traigo gasolina arriba Y el transporte que traigo Atrás jalando Es la gasolina Aquí está, mira A ver Yo gasto 72 litros Más o menos aproximadamente ¿Vale? Tengo De estanque Mi camioneta esta Tiene 72 litros Y aparte traigo Mira Traigo El del transporte Que es el que viene atrás ¿Vale? Y traigo también El que traigo arriba del camión ¿Ya? La voy hasta la madre de Y si yo llevo Se queda varado Hasta que los busques Sí, no Ahí se quedan No afecta Puedes sacar 10, 20, 30 de eso Bueno Nunca he sacado 30 Pero supongo que Unos 3, 4 Si podrás sacar No pasa nada O sea Los puedes seguir usando Mientras tengas el dinero Para comprarlo No pasa nada ¿Vale? Puedes sacar varios De hecho es algo Que voy a ir haciendo Conforme vayamos avanzando Vamos a encontrar Zonas donde no hay gasolina Entonces Lo que hace O sea No hay gasolineras Pues Lo que hace entonces En esa zona Cuidado Es que Cargas mucho remolque De gasolina O Compras un camión Que sea cisterna Y ya se trae Un chingo de gasolina Y lo pones en un lugar Específico De hecho es lo que voy a hacer En este mapa Más adelante En ciertos lugares Voy a dejar una de estas Voy a dejar un camión cisterna Y ahí Pasas a repostar ¿Vale? Siempre que pases por ahí Pasas con tus camiones Autos y todo A recargar Ya cuando terminas La zona ¿Vale? De explorar la zona De explorar la zona Y rescatar todo Y hacer todo lo que tienes Que hacer Ya lo recoge ¿Vale? Y ya vuelves A otra zona La siguiente Y lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Uy Dios mío santo ¿Dónde me voy a meter? Bendita chucha La santa Catrina Mira Mira No puedo No puedo Ah Dice Aclaro Sería mucho mejor así Vale Vale Este es el problema Con este carrito ¿Vale? Como no tiene La suspensión alta ¿Vale? Se va a estar atorando Cada rato En el agua O sea Este carrito No es para meterlo Al agua ¿Vale? Porque no tiene La suspensión alta Y porque no tiene El motor alto ¿Vale? Que sí que tiene La otra camioneta O sea A ver si logro sacarla Porque No hay Uy No hay agarre Ya valió madre Si es por la suspensión Que tiene Si la tuviera más alta No se queda Uy Mira Houston Tenemos un problema Pues nada Para atrás Ahí va despacito Mora Dice Intenta moverlo Más adelante Así llegas Si le bajé La velocidad A ver si Ahí va avanzando Poquito a poco Eso si Voy a gastar Un chingo de gasolina Ese es otro 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 truco Que normalmente Hace la gente Cuando se atasca Es que mueve Despacio Hacia todos los lados ¿Vale? Para que el canal Se vaya abriendo Y la llanta Pueda tomar Piso En teoría Pero no siempre Funciona ¿Vale? Ahí por ejemplo Voy tirando Y voy abriendo Nuevamente A ver si me deja Vale Voy jugueteando Entre los dos Dice Usa las dos Velocidades Ahí salí Ya en teoría Lo malo es que Este ya me está Atrayendo hacia atrás Ah vale Igual también Se me está olvidando Esto Dice La única opcional Es que sueltes Las cargas Eso iba ya a hacer Ahorita me acabo de acordar No Tiene que ser bajo Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver Si Con que llegue A un árbol Ya De allá afuera Se lo cargó El payaso ¿Vale? Ahí está Se lo cargó El payaso Aquí está Y... Yo tengo que ver 's Y yo Loco En悟 Aquí está Aquí está Aquí está No, no, jamás la dejo La carga es vital Esa jamás se deja Puedes dejar todo menos la carga, hermano Igual está bien que gastemos gasolina Porque aquí la mierda Tiene demasiado pantano Ya te los envié Y deben de estar en la misma página de Mediafire Ya te los envió al ratito, aguantame Cuidado Venga, venga, venga Sí, sí, tengo que agarrar la zona Donde haya un poquito más de tierra Uf, el pedo ¿Cómo cruzo eso, cabrón? Ah, bueno, creo que ya sé por dónde No, me voy a ir por acá Dice Si así no te trabas Me voy a ir por acá Fadider Dice Hasta la salida No es tan solo del gensing Según tenía en el chat del Discord Pero creo que lo borraste El link compartido ¿Cómo lo voy a borrar, muchachos? Esto te lo paso Dame un segundo Fadider Dice Mora, ¿qué crees? Mora Dice Dime Fadid Ahí te lo mandé, Fadid Venga Fadider Uh, ya valió madre Ya valió madre Uy, uy, uy Ya valió madre Ya empezó a llover Mora Dice Black ¿Qué te pareció la portada Del anime de la temporada? ¿De cuál anime de la temporada? La del De Shaman King Está bien No es otra cosa De otro mundo Uy, Dios mío Me voy a meter En la boca del lobo No es otra cosa ¿Qué te pareció la portada? 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 no sé si sube el agua aquí pero yo recuerdo no subía lo único que hacía el agua es que lo hacía más lodoso ah sí sí es bueno que me dijiste Fadel no he cortado la grabación la parte del lado derecho no me estoy yendo por acá porque por acá está la salida vale bienvenido al árbol de bien venga a ver la salida está por acá según yo pero ya no recuerdo muy bien no creo que es aquí la salida es por aquí y porque esto se conecta con la pesca acá con el terreno de acá dice mora déjalo él sabe no es tan pendejo como se ve que culero vale por aquí recuerdo que por aquí me pasé creo que por aquí saqué el coche este este de aquí lo saqué por acá por todo esto no me metí por todo el pantano lo saqué por aquí y si no me recuerdo hay una ruta escondida ahí que encontré yo entonces tenemos que ir directamente hacia allá pero como pasar hacia allá sin que me quede botado cabrón cuidado voy por acá no 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 dice usa los árboles caja caja y es lo que voy a hacer tranquilo hay que venir a sacar ese camión que está ahí pero bueno realmente no me interesa sacarlo ahorita más que por el hecho de venderlo porque es un dinero porque realmente ese camión no no vale la pena ese que está ahí ese rojito que se ve al fondo a vale aquí quiero que poner aquí sí puedo pasar en teoría entre estos dos árboles debería poder pasar sin problema otra de las ventajas de traer remolque vale es que con el remolque puedes como se llama este también tiene un agarre entonces el remolque también te puede auto jalar o al lo que dice espero que no te salga el monstruo del pantano 8 todo mal mucho todo vale cuidado con ese monstruo hermano ah ya salimos tranquilamente bien pero venga hay que repostar como dice la tengo un problema dime qué pasó se miraron de chiquito no puedo corregir ese problema cabrón vale no estoy seguro a dónde carajo estoy yendo pero bueno ahí voy a intentar vale es que aquí es la cantera si no mal recuerdo dice o pues ponte serio pellejo ex y te estoy hablando bien ex y o pues te estoy hablando también bien chingada madre contigo a madre todo no te gusta nada todo tembona hijo de puta no dime qué pasó 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 black vete por la montaña jajajaja llegas más rápido fadider dice todavía se quita el cabello azul de la gemela del ccc puta madre nunca puedes hacer nada bien para el poder ya lo reviso yo déjamelo ahí y las demás la mierda no salgo de guatemala para entrar guatepeor fadider dice perdón chingada mauser perdóname por ser humano y no un ser perfecto del olimpo que nada le falla pellejo ex y no hay que hacerlo bien a lo bien cabrón uno va hacia media de pared espérame espérame que aquí la estoy regando ya que meterse ahí cuidado vale no sé yo si vale la pena meterse por allá bueno vamos a cruzar del otro lado dice uy y aquí como harás para sacar el camión rojo por la montaña o similar como estoy haciendo la vez que lo saqué no conocía mucho del juego uy una mejora sacándolo ex una mejora una mejora una mejora una mejora venga nos salió 10 de 10 el camino venga pero lo que no entiendo es porque simplemente no cambia el color del fondo ex es lo que te por eso ya le dije que lo voy a hacer yo tiene que cambiar el fondo digo tiene que cambiar el el ese azul para que se le quite pero pues dice el que no le sale entonces mira nos dieron la versión elevada de mira la mejora que necesitamos para el carro que cargamos que es la elevada ya no las dieron curiosamente estaba en la ruta vale el problema no se la puedo poner hasta que no lo lleve al cual la suspensión si ya me dieron la suspensión lo malo no se la puedo poner hasta que no llegue al taller dice cristobal si ya estaba antes verde y lo cambio blanca azul ex si lo cambié al fondo azul pero es que Fadet a lo mejor no en el programa como lo hace desde el celular porque ya lo vi que lo hace desde el celular no lo configura bien por ejemplo le corta a ciertas partes del vídeo se las corta si usara vegas sony vegas si lo haría bien pero como el pobre no tiene compu pues hasta mucho hace tampoco por eso me pongo chicho o sea que tienes que pasar todo para ponerle la suspensión jajaja no porque tendrías que venir con otro camión es que realmente aquí el camión que entra es el camión de de todoterreno vale fadider dice es que me lo toma si fuera parte del fondo verde el cabello ex venga nosotros tranquilamente aquí explorando como si nada vale ya vamos a salir vale vamos a la cantera la cantera está ahí abajito digo allá arriba entre esas rocas ya vamos saliendo bueno se llamaba y hasta ahí quedó el sueño vale jajaja que causalidad hablando de la suspensión y te aperece fadider vale dice black metal e3xd ahhh no hay agarradera ya wow seguramente más de uno se preguntará por qué estoy haciendo eso por qué me estoy tirando hacia atrás en vez de ir hacia adelante vale porque quiero hacer lo siguiente vale en un segundo blanca al otro lado de la ropa había mejor suelo ex lo que teoría debería poder hacer esto vale dice que bueno que trajiste la carga bueno no quería hacer eso por ahí pero bueno otra vez joder ahhh dice no pues no la que tengo aquí colgada la que le dejé a tu mamá ensartada jaja puto troleado mira cristobal gamert dice xd aplícale el meme ahí está en el canal usted no aprende señor jaja 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 se lo merece se lo merece chris tócaselo tócaselo jaja 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 que falero jaja que falero Sí, fui buscando, pero no salió por ahí. Y ahí voy otra vez al pozo de agua, hermano. Es que no hay otro árbol cerca, el problema es ese. Tengo que buscar otro, a ver dónde carajo encontramos uno. Ah, mira, aquí este. Este nos va a sacar. Venga. Ya encumbré la camioneta, weón. No, pues sí, weón. Si fue pinche Black, se fue donde está más culero. Se debería de ser más inteligente como en las trolleadas XD. Bueno, pues hasta ahí terminó la serie. Nos vemos en el siguiente capítulo. Ah, madre. Yo creo que ni nos va a poder sacar otra vez el otro, weón. Lo voy a ver. Se dice, nos saca. Mora. Dice. Y lo hallo. Favidel. Dice. Para sus mamadas si es de mil y pucarita riéndose, pero para jugar está pellejo. Oh, déjame ser feliz, cabrón. ¿Qué te molesta? Vamos a ir por el otro lado, a ver. ¿Qué pasa? Ahora sí pasa y luego la enganchas. Ahí voy, ahí voy. Vamos a intentar por... ¡Uy! Venga. Venga. Cristobal Gamert. Dice... Black, tienes que dejarla ir, él lo entenderá XD. ¡Ja, ja, ja! Ella lo entenderá. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buen meme! ¡Buen meme! ¡A ver, Cris! ¡Tácale el clip a esa madre! ¡Ahí está! Venga. ¡Ni modo! ¡No soy tú! ¡No soy yo! ¡No eres tú! ¡Soy yo! ¡Nos vemos, remolque! ¡Ay! ¡No quieres soltar, guajo! ¡Ahí está! ¡No soy yo! ¡Ni eres tú! ¡No eres tú! ¡Soy yo! ¡Nos vemos, remolque! ¡Adiós! ¡Bye! ¡No, perro! ¡No! ¡No te vas sin mí! ¡Dice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buen meme, guajo! Buena ocurrencia, Cristóbal. Amarrados de por video. Él sí entiende. No es Cristóbal que esperabas. ¡Ahí huele la bolsa! ¡Ay, Dios mío santo! Ya está, ya salimos. En teoría ya salimos de ahí. Ah, es por acá. ¡Joder! Yo iba a subir por ahí, güey. No sé por dónde iba yo a subir, pero iba yo a subir por ahí, güey. ¡No mire a dormir! ¡Nos vemos luego, Black! ¡Ya te vas a dormir tan temprano! ¡A la mecha tú, de veras! ¡Ya vamos a terminar, tranquilo! ¡Deja! ¡Salimos de aquí! ¡Ya nos vamos a salir! ¡Aquí está arribita la calle, ya! ¡Tranquilo! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, no! ¡Vamos a subir la cantera! Espérame. Que me volteo. ¡Fadie Dev, dice! ¿Cuál temprano son la zonas 9 el Kottokulo Birg? Que te esperes, cabrón, que es temprano Como llovió Está la tierra mojadísima Ya, pues ya, ya llegamos a zona alta Ya no hay problema Ya prácticamente salimos Si aceleras más, estaría mejor Si acelero me quedo estancado, cabrón No es tan fácil Hay zonas donde sí puedes acelerar Y hay otras donde, mira, pasa esto ¿Ves? Te dije Por hacerte caso, cabrón Fadider Dice Eso no dijo ella XD ¿Ves? Por ir muy rápido Tampoco no se puede Las velocidades altas son para Cuando estás en un terreno muy estable Las velocidades bajas son cuando estás en un terreno Que no es tan estable A la mierda Ya recordé aquí, no Cuidado Aquí hay que bajar, hueón Luego Cuidado que aquí me puedo voltear, ¿vale? Este pedacito es muy traicionero Es como Fadider con novia nueva Es muy traicionero Correle, es bajada Oh, ni madre, hueón Me voy a partir la madre, hueón Ya, ya aquí salimos ya prácticamente Ahí está la calle afuera ya nada más Ahí encimita está la calle Fadider Dice Te dijo siempre con el culo apretado XD A tu mamá cuando le metió el candado No sabía, hueón Ja, ja, ja Troleado de nuevo Por puto Usted no aprende, señor Es que no es chistoso Pero igual te la comes Completa, hueón Venga Uff Después de esa travesía Todo lo que pasamos, chicos Miren Su madre, hueón Venga, chicos Con eso terminamos el capítulo de hoy Espero os haya gustado Y pues nada Nos estamos viendo en el siguiente Ahí está la cantera Que no se podía ver anteriormente Y vamos a ir aquí A la parte de arriba de la montaña Y posteriormente Iremos a esta otra Que si para que no te vayas triste No vaya triste No sea puto Como voy a ir triste Ay, me encanta Bien sablosa Huevo, bien sablosa Así que nada, chicos Por aquí dejamos este capítulo Y nos vemos en la próxima Igual lo que está en el streaming Muchísimas gracias por acompañarme Y nos estamos viendo Mañanita Se cuidan Bye, bye Ay, me encanta Bien sablosa Bien sablosa Venga Venga Si les ha gustado Suscríbanse Comenten Compartan Como siempre Muchísimas gracias Por apoyar el canal Y nos vemos en el próximo canal